¿Qué pasa con el juez? Como lo dieron la semana pasada, que yo felicité a la magistrada que le puso una sanción ejemplar a esa persona que trató de secuestrar al CEMPA. Así también con los animales, los pericos, la cotorra, todos los animales, está prohibido la caza de esas aves. No importa que sea una pinchita, como le llaman la gente, que sea un zumbador, que sea un carpintero, que sea una palmera, lo que sea, nosotros lo vamos a perseguir. Esa persona está presa, está presa, tenemos una pasola presa, tenemos un motor preso. A otro que nosotros lo dejamos, te voy a decir la verdad, que lo agarramos, otro que tenía uno de esos pericos, y lo dejamos en libertad porque es una persona menos válida, completamente. No se puede mover, le hicimos una salvedad así, y le agarramos el perico y seguimos con la persecución, vamos a seguir con la persecución. ¿Seguirán ustedes en la Autopista Duarte dándole seguimiento a esas personas que se dedican a vender esa clase de aves? Claro, en la Autopista Duarte y en cualquier lugar donde ellos se dediquen a esa mala práctica. ¡Suscríbete al canal!